No tienes más monstruos para atacarme, tu fase de batalla terminó, lo que significa que yo gano el duelo. ¡Quija! ¡Sí, yupi! ¡Ja, ja, ja! Mejor ríndete de una vez. Tal vez tengas razón, Weevul. ¿Ah? Terminaré este duelo ahora mismo, en este mismo turno. No lo estás agardeando, no tienes nada. Yo vi que no tenías nada en este momento, y no tienes nada para ganarme en este turno. ¡Cállate! ¡Activo mi carta! ¡Alma Furiosa! Alma Furiosa. Primero, descarto mi mano entera del cementerio. Luego, empezaré a tomar cartas. Y mientras tome un monstruo, un monstruo de 1500 de ataque de mi lado del campus puede atacarte el número de veces de monstruos que saque de mi baraja. Y en tanto los monstruos sigan saliendo cada vez que tome una carta, el ataque jamás parará y seguirá. ¿1500 puntos de ataque? ¡No puede ser! ¡No! Usando el efecto de mi breaker, reduzo su ataque en 300 puntos al destruir una carta mágica de tu lado del campo. Su ataque disminuyó con los dos efectos. ¡Empecemos! ¡Tomo carta! ¡Carta de monstruo! ¡Al cementerio! ¡Ahora mi breaker te atacará! ¡Ataca! ¡Otra vez! ¡Carta de monstruo! ¡Carta de monstruo! ¡Aaah! ¡Tomo carta! ¡Carta de monstruo! ¡Este no es tu día, Wee-Bull! ¡Carta de monstruo! ¡Carta de monstruo! ¡Carta de monstruo! ¡Carta de monstruo! ¡No! ¡Tomo carta! ¡Carta de monstruo! ¡Déjame! ¡Déjame!